Va bien, va bien Un poquito para atrás, Marco No veo aquí Vale Malín te pique tiene el cabrón Pero que a mi no me diga tontería, que esta haciendo el entrenamiento de Pokémon Si, 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 esta al mismo entrenamiento de ahí a la vez Esta liado No 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 te va a poner arriba, boli No, esto no tira bien Un deito a la derecha y para atrás, un deito A la derecha y para atrás, afuera Ahí está Atrapo el deicamón, si quieres Se nota ahí el 300 El 300 Al instante como si wey Ja 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 ja